El servicio médico forense, CEMEFO, en Iguala, fueron ejecutados por un individuo en el interior de las instalaciones. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, GSG, Roberto Álvarez Heredia informó que tres hombres, y una mujer que acudieron a reclamar uno de los cadáveres, fueron atacados a balacios con arma calibre 9 milímetros en las citadas instalaciones. CDMX Palacero en Fiesta de Halloween deja cuatro muertos en Azcapotzalco indicó que no hubo trabajadores del CEMEFO que resultaron lesionados, y que en el sitio se localizaron 16 casquillos percutidos de arma calibre 9 milímetros, mismos que fueron levantados por personal de la Fiscalía General del Estado para realizar los peritajes correspondientes. La familia solo iba a reclamar un cuerpo de acuerdo con las primeras investigaciones de multihomicidio, las cuatro personas asesinadas, Maribel N. y Mauricio N., así como dos personas más del sexo masculino que no han sido identificadas. Se encontraban reconociendo y reclamando a uno de los cuerpos que fueron privados de la vida el día jueves, cuando repentinamente arribó un hombre con un arma, quien luego de dispararse dio a la fuga. Luego del asesinato, las instalaciones fueron cerradas mientras se realizan las diligencias. El CEMEFO de Iguala está ubicado sobre la carretera federal igual a Chilpan 5, en el kilómetro 128 más 200, a la altura de la comunidad Rancho del Cura, municipio de Iguala de la Independencia. ¡Suscríbete al canal!